Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y cuando diciendo que yo te dije sí No seas alabaciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de su proceder? No seas alabaciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder? No seas alabaciosa Alabaciosa, yo no te enamore Alabaciosa, yo no te enamore Lo que hiciste conmigo lo harás con Miguel Alabaciosa, yo no te enamore Yo te veía en la esquina echando un pie Alabaciosa, yo no te enamore Con tus boberías no me engañas, Raquel Alabaciosa, yo no te enamore Yo solo quería una noche en blouser Alabaciosa, yo no te enamore Eres tan bonita y no sabes querer Alabaciosa, yo no te enamore Dime que conmigo pretendes tu mujer Alabaciosa, yo no te enamore Si siempre estás padeciendo a Lucifer Alabaciosa, yo no te enamore Y por mi lado se habla mujer que no te quiero ni ver Alabaciosa, yo no te enamore Alabaciosa, yo no te enamore Alabaciosa, yo no te enamore Lo que quiero es jugar con mi corazón mujer Alabaciosa, yo no te enamore Pero vuelvo a repetir, eso no va a poder Alabaciosa, yo no te enamore Si yo tengo que dejarme Alabaciosa, yo no te enamore Para que vayas aprendiendo aquí mujer Alabaciosa, yo no te enamore Que contigo no vas a jugar con querer Alabaciosa, yo no te enamore Sabe que yo sé lo que tú quieres hacer Alabaciosa, yo no te enamore A mi corazón me lo quieres joder Alabaciosa, yo no te enamore Pero vuelvo y lo repito que no se va a mover Alabaciosa, yo no te enamore Si sé que te estás padeciendo a Lucifer Alabaciosa, yo no te enamore Y con mi lado no te vuelvo yo a querer Alabaciosa, yo no te enamore Aléjate ya por mala y bandolera Alabaciosa, yo no te enamore Sabes que conmigo no vas a pretender Alabaciosa, yo no te enamore Si conmigo cariño tú no vas a poder Alabaciosa, yo no te enamore Para que vaya ofreciendo mujer Alabaciosa, yo no te enamore Alabaciosa, yo no te enamore Ayer ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Si fue Juan Carlos, si fue José, aclaró Verónica ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo quisiera saber lo que yo he hecho, oye, me trates así ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Esa cara y ese bolito mujer y tú no sabes vivir ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? No, 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 no Que yo me enamoré de ti Y ahora voy a darte una lección muleta Pa' que pueda aprender y entendí Que te digo a ti Que yo me enamoré de ti Pero que yo me enamoré de ti Quien te contó sabe en ti A ti La boda Todavía me enamoré Quien te contó Me enamoré de ti Habla, habla, que sea tuyo O expresca Goza, goza, goza 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 Goza, goza